Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nosotros a esta hora recibimos a nuestro primer invitado a la mañana de hoy. Se trata de Emilio Uceche, quien es dirigente político del partido UPP 89. Un gusto recibirlo. Bienvenido a Primera Página. Buenos días. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien. Bueno, en medio de las noticias de nuestro país, las precipitaciones, las familias afectadas, en una de las entidades más afectadas, el estado de Mérida. Sí, bueno, un estado en donde estudié. Yo estudié en la Universidad de Los Andes. Conozco el Valle del Mocotí. Hay un equipo ya dirigido por el compañero Alex Nava, que es nuestro coordinador regional. Ya instalaron un centro de acopio en la calle 22, entre avenidas 3 y 4. Y, además, nuestro equipo del Tobar, que además estuvo afectado, pues, bueno, está ahí de la mano de la mano con la gente, como somos nosotros los ciudadanos de a pie, que es en donde está nuestra solidaridad. Y, bueno, nos estamos acompañando. Es bastante trágico. Bueno, para los que no conozcan esa zona, el Valle del Mocotí es una zona que concentra todo el agua, que va bajando de la cordillera de Los Andes, crece el río del Mocotí, y el río del Mocotí sale de su causa. Y, bueno, pueblos como Santa Cruz de Mora, Tobar, y las aldeas que están por allí, es muy, muy, muy afectado. Lamentablemente, pérdidas humanas, pérdidas materiales de cuantiosa, y más en el marco de esta crisis estructural que vive este país. Y, bueno, haciendo lo que podemos, uniéndonos, creo que llamado a la solidaridad y al compromiso también de los actores sociales, económicos y políticos para atender y acompañar al pueblo merideño. La iglesia también se ha activado para recibir donativos. Ustedes dicen que también ha activado un centro de acopio en la calle 22. Si no me equivoco, que acaba de explicar. Vamos a recordar las coordenadas. Calle 22, entre avenidas 3 y 4. ¿Esta ayuda será entregada a la iglesia? Después de ahí, lo llevamos a Tobar. ¿Directamente? Directamente lo vamos a llevar a Tobar a la gente, porque, bueno, tenemos equipo en Mérida, tenemos equipo en el Vigía y tenemos equipo en Tobar. ¿Qué están recibiendo en este centro de acopio? Agua, todo el tema... ¿Alimentos no perecederos? Sí, alimentos no perecederos. Y, bueno, estamos allí en ese trabajo. En ese trabajo y, bueno, en el trabajo político nacional y todo lo que tiene que ver con el tema también del proceso electoral que se avecina. Sí, claro, tenemos un proceso electoral y tenemos realidades que se siguen viviendo en el país. Entre ellos, estas anegaciones que se han presentado, 20 personas han perdido la vida. En el último reporte que se ha presentado debido a estas precipitaciones, el desbordamiento de Mucutíes, como usted viene o nos explica, donde se alberga también el agua en estas localidades que baja de las montañas. Vamos a avanzar. Justamente vemos un proceso electoral que está en puerta. Una visita de una comisión, de los representantes de la Comisión Interparlamentaria Mundial en nuestro país. ¿Cómo ve estos encuentros, esta visita? Además, ¿cree que puedan dejar algo bueno a estos procesos, incluso los encuentros que se esperan para el 3 y 6 de septiembre para los diálogos entre el gobierno y la oposición? Bueno, mira, en principio, desde la Unidad Política Popular 89, nosotros no hemos profundizado en valorar o calificar a los actores que están en la mesa de negociación en México. Nosotros enviamos una carta pública al negociador, al jefe negociador, Dak Leidnarson, y le enviamos una carta en donde nosotros proponíamos y proponemos la segunda vuelta presidencial para las próximas elecciones y la circunscripción migrante, para que los migrantes, como en otros países del mundo, que ya es el 20% de nuestra población y el 10% del pano electoral, puedan tener el derecho a participar, a elegir y a ser electos. Con respecto a la visita, a ver, todos los procesos que nos ayuden a reinstitucionalizar el Estado nos pueden ayudar a fortalecer el proceso que tenemos que vivir los venezolanos. Creo que en este momento de dificultades, a todos los venezolanos nos corresponde decir la verdad, nos corresponde ser honestos, y nos corresponde asumir una madurez y un compromiso con este país. Y eso pasa por entender que quienes estamos en este esfuerzo de tratar de construir mecanismos para cada vez más tener empatía con la gente y poder mostrar las vicisitudes que está viviendo nuestra gente, tengamos una altura con esta crisis histórica, con este momento que nos tocó vivir. Empatía, un punto bastante importante. Dicen por ahí que para que te ayuden tienes que dejarte ayudar. Vamos a una pausa. Emilio Seche nos seguirá acompañando en la próxima parte, quien es dirigente político del Partido Político UPP89. Preguntas, comentarios, las redes sociales activas para ustedes. Arroba primera página, etiqueta primera página. Regresamos. Emilio Seche nos sigue acompañando, dirigente político del Partido UPP89, y nos decía algo antes de irnos a la pausa, que ustedes les proponen una segunda vuelta presidencial. Y yo incluso le preguntaba al corte a qué se refería, porque Venezuela no se usa este término, ni se aplica en el reglamento del CNE. Nosotros vamos a elecciones, según el porcentaje que se obtenga, así que den los resultados. Hemos visto estos términos en otros países. Pero cuando usted hable de segunda vuelta, ¿a qué se refiere? Precisamente, bueno, el único país de la región, de Sudamérica específicamente, que no tiene segunda vuelta, que no tiene balotaje, es Venezuela. Eso nos ha generado... ¿Por qué nosotros proponemos la segunda vuelta? ¿Y por qué le hicimos la propuesta al jefe negociador? Primero, porque uno de los siete puntos de la agenda que están discutiendo es los derechos políticos. Previamente, hace una semana, el presidente de la República anunciaba al país que debería haber una ley electoral que le obligara a los partidos a hacer elecciones primarias para participar. Bueno, nosotros desde la Unidad Política Popular decimos, no es necesario eso. Si hay voluntad política, podemos hacer una ley orgánica de procesos electorales en donde nos planteemos una segunda vuelta. Y eso nos va a permitir que en la primera vuelta participen todos los que quieran participar y el que saque la mayoría, los primeros dos que saquen la mayor cantidad de votos serán los que se presenten en una segunda vuelta. ¿Es que esto le daría un cambio al país? ¿Esto realmente sería positivo? ¿En qué favorece o no esta propuesta? Bueno, primero que nos legitima un poco más los procesos de participación. Segundo, que reinstitucionalizamos el país. Una de las ventajas que tienen los países que hacen elecciones en segunda vuelta es que, y es el tercer elemento, es que las coaliciones y los bloques políticos se van, vamos a decirlo así, se van como que decantando en el proceso de la segunda vuelta. Y otro elemento es que el presidente está obligado a generar gobernabilidad, a generar alianzas para la gobernabilidad. No es el que saque 50 más 1 se lleva toda la torta, que es como lo estamos viviendo en Venezuela. Si usted tiene el 100% de los votos y usted saca el 51% de los votos, se queda con toda la torta. ¿Y usted cree que esto pueda ser implementado, será escuchado o simplemente será una propuesta más engavetada? Bueno, mira, nosotros no nos vamos a cansar de hacerles propuestas al país para evidenciar si los actores políticos tienen madurez política o no. Para esto lo único que necesitamos es voluntad política, porque, y bueno, y una reforma que no es una reforma orgánica de la Constitución, y una ley orgánica de procesos electorales. Y bueno, tenemos una Asamblea Nacional y tenemos unos actores políticos, y hay una negociación internacional con el gobierno de Noruega, en México, si hay voluntad política para desentrabar el juego y para atender esta propuesta que desde la Unidad Política Popular 89 le estamos haciendo al país, pues bueno, podríamos avanzar. Si no, bueno, nosotros no nos vamos a cansar de hacerles propuestas al país. Se los eche, vamos a esta hora, 6 y 53 minutos de la mañana, a revisar la participación de la audiencia y nuestra compañera Rosa Colmenares y ya está lista, Rosa. Así es, Daniela, a esta hora de la mañana hay muchas preguntas y comentarios de ustedes que nos están llegando con la etiqueta primera página. Vamos a iniciar de inmediato la revisión. Le pedimos a nuestro invitado, por favor, ser lo más breve posible para dar lectura a una mayor cantidad de comentarios. Iniciamos de inmediato. Acá hay un mensaje que le llega del señor Manuel Salinas. Él le dice, está demostrado que las elecciones con segunda vuelta lo que traen es anarquía. No estamos de acuerdo. Además, nuestra Constitución no lo permite. ¿Qué opina usted? No, bueno, es una propuesta. Si hay voluntad política, lo hacemos. Y hay países que han demostrado que eso es posible. Hay otra pregunta del señor Ramón Ramos, el líder. Él le escribe desde el Estado Apura y le pregunta, ¿cree usted que serán levantadas algunas inhabilitaciones políticas? Bueno, es posible, es posible. Nosotros, sin embargo, la unidad política popular 89 ha postulado candidatura en 15 estados ya, de los cuales el 70% son independientes. Y bueno, es parte del debate y de las negociaciones que están haciendo los poderosos con el país. Y después, vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a revisar otro comentario. Nos llega del señor José Gregorio Zamora. Deje su cuenta en Twitter, arroba Zamora. Dice, saludos, primera página, buenos días. Una segunda vuelta electoral en elecciones presidenciales serían más gastos para el Consejo Nacional Electoral. La participación de personas naturalizadas lo dicta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con sus limitaciones. No es igual ser venezolano por nacimiento que por naturalización, le dice el señor José Gregorio. José Gregorio, quizás no me escuchaste bien cuando hablábamos o hablaba de la circunscripción electoral de los migrantes venezolanos. Es decir, los 5 millones que están fuera del país, que tienen derecho a elegir y ser elegidos. El señor Bolívar Divisa pide su reflexión en referencia a distintos temas del acontecer político. Le hace el siguiente comentario. Le dice, ¿será todo esto por las sanciones? Y le enumera lo siguiente. El Guri se desbordó por las turbinas. No giran y no producen electricidad. Los embalses están llenos y no hay agua en los pueblos, barrios y ciudades. Cuarto país, gasífero del mundo y no hay gas. Se hay refinerías y no hay gasolina. ¿Qué opina usted de esta situación? Bueno, lamentablemente tenemos un nefasto gobierno y por eso estamos aquí parados frente a ustedes, convocándolo a votar el 21 de noviembre y a hacer una nueva alternativa que nos ayude a reconstruir la nación. El señor Jesús Eduardo Jaimes le dice lo siguiente. Ustedes como oposición siempre están buscando sus acomodos. La ley es la ley. Una segunda vuelta electoral implica cambiarla. Trabajen y luchen para que sus propios seguidores vuelvan a creer en ustedes. ¿Qué le opina? Bueno, yo le digo que por favor le pregunte a Maduro que por qué está proponiendo una ley para que los partidos en primaria saquen sus autoridades. Dejemos de gastar plata en primaria de partido y ahorramos la elección a una segunda vuelta y nos medimos dos veces. Queremos agradecer la sintonía, la participación de la audiencia, que ustedes estén allí con nosotros a través de la pantalla de Globovisión y también por las redes sociales y nuestro canal de YouTube. Justamente estamos hablando sobre estas elecciones del 21 de noviembre. Sale esta semana una noticia sobre las condiciones para poderse inscribir como candidatos. Entre ellos, personas deben estar por lo menos 15 años de manera interrumpida viviendo en el país. Muchos dirigentes políticos que salieron del país han regresado para postularse. ¿Qué dan entonces por fuera? ¿Qué opina usted sobre estas medidas? Bueno, es doble discurso. Huyel Mamora cuando fue gobernador del Táchira no vivía en Táchira. La Cava ahora que va a ser nuevamente candidato del PSUV en Carabobo. Cuando fue la primera vez no vivía en Carabobo. Meléndez en Caracas. Por cierto, en Caracas nosotros estamos acompañando a Antonio Carré. Aquí en Caracas Meléndez la trajeron de ser gobernadora en Lara para que asumiera aquí responsabilidad de despacho y ahora es la candidata a Caracas. Entonces, hay que sincerar ese debate. Queremos agradecer que nos acompañara el día de hoy. Muchas gracias. Emilio Ucecha nos estuvo acompañando, dirigente político del Partido Político UPP89. Gracias a ustedes por la sintonía, la participación.